y pasamente como estos traigo un nuevo vídeo de free fight chicos hoy veremos los posibles eventos en los cuales podría llegar la beta de la free fight world series chicos entonces espero que les guste mucho el vídeo no olviden suscribirse de su like gracias por todo el apoyo que se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mí me ayudaría un montón vale entonces pues nada los amo y nos vemos en un próximo videíto hasta la próxima bye bye usa tus diamantes para elegir entre 9 tarjetas y voltearlas para obtener increíbles recompensas tales como la mac 7 free fire world series 2021 y a partir del 28 de mayo podrás obtener la vector free fire world series 2021 vale chicos como pudieron ver a partir del 28 o sea del viernes estaría llegando la vector eso quiere decir que mañana en la agenda semanal estaría saliendo lo que sería esta vector vale el evento como tal no lo sé chicos no se lo confirmo que sea este pero en diferentes regiones en la mayoría ha llegado en este evento vale que les puedo decir pues tiene como conciencia que llegue en este evento chicos la verdad pero pues no sé chicos no me atrevo a decirles muy bien si será esto no será este pero es el que se ha filtrado hasta el momento no sé ustedes qué opinan al respecto como pueden ver ahí los atributos de esta arma serían dos de rango menos cargador y menos precisión vale más más cargador perdón uno de cargador y menos precisión yo si es y hambre los 22 todavía chicos esta sería la vector que en lo personal en lo personal a mí me gusta se ve estéticamente muy bonita chicos tiene un resplandor ahí como con moradito con azul claro se bastante genial no sé ustedes qué opinan al respecto pero a mí me gusta la verdad pues no es un arma que suele usar mucho recuerdo que al principio estaba rotísima chicos pero hoy en día creo que ya o sea ya cuando quieres ratonear te pone la doble vector pero el resto creo que no la usan mucho vale pero igual si eres amante la vector pues estas oportunidades sacar estas que chicos en cuanto el evento para mí según este evento es un poco estafa vale como pueden ver tenemos que conseguir ahí esas moneditas como moradas toques legendarios creo que es que se llaman y pues los premios de acá pueden variar vale en este caso a ver cómo llaman toqueles de leyenda vale tenemos que conseguir cinco toques de leyenda de estos vale entonces como pueden ver ahí tenemos el perrito una piedra evolutiva y la más 7 estos premios obviamente van a variar chicos en esta región si llega a ser este evento van a variar bastante entonces no sé qué opinan al respecto sobre el evento y esto les gusta la vento les gusta la skin que opina chicos al respecto y pues nada creo que este ha sido todo el viejito de hoy chicos también cabe pues que pueda llegar en el mismo momento de la mat aunque no creo que metan los eventos mismos vale pero bueno este sería el posible evento chicos igual cualquier información mañana con la agenda semanal se las estaré trayendo a calcular vale después nada recuerde que los amo un montón chicos no olviden suscribirse en su la iglesia es por todo el apoyo crack se los agradecería un montón de corazón recuerde que es totalmente gratis y a mí me ayudaría un montón vale entonces pues es un viejito corto como les digo ya mañana cuando salga la agenda semanal se los estaré trayendo más más con más amplitud a ver qué evento podría hacer pero hasta el momento es este vale entonces pues nada los amo y nos vemos en el próximo viejito hasta la próxima bye bye